Es un momento muy crítico en la ciudad de Santa Fe. Es un momento en el cual entre el lunes, martes y miércoles superamos los mil casos. Es un momento en el que la razón se está duplicando a diario y tenemos problemas. Hoy hay más de 20 puestos rotativos en la ciudad de Santa Fe para hacer cumplir las restricciones. Pero además, diciéndole a la gente en qué lugar estamos, en qué momento estamos y qué tiene que hacer la sociedad para ayudarnos. Es un compromiso ante todos. Ya no tenemos salida. Tuvimos que hacer muchísimos sacrificios. Este es otro más. Tenemos restricción vehicular, pero sabemos lo que está pasando. Por eso este tipo de reuniones, por eso este tipo de consideraciones acerca de lo que tenemos que hacer. No tenemos que salir a los espacios recreativos. Si lo hacemos, lo hacemos por una cuestión de salud. Si lo hacemos, tenemos que ir y venir. Estamos en una situación crítica, digo, y tenemos que comprender. ¿Es necesario esto? ¿Es necesario esto? El doctor lo puede explicar en números. Fueron mil casos en los últimos tres días en la ciudad de Santa Fe. La razón se ha duplicado exponencialmente. Tenemos problemas con las camas. Ustedes lo saben, 99 al 100% de ocupación de camas. Si eso no nos hace repensar, bueno, creo que es el motivo suficiente para que en este momento dejemos de lado algunas cuestiones y pensemos cómo salimos de esto en la ciudad de Santa Fe. Seguimos con un 95, 100% de ocupación. Tal cual lo reiteramos día a día. Esto es tan dinámico que tenemos dos camas, se ocupan tres y así. Terapia y tanto clínica como ahora esto que estamos recorriendo ya tiene destinado que en el día de hoy se pasen 6 pacientes más hacia el hospital militar para poder desocupar la sala de neurocirugía que la próxima sala de internación general COVID. ¿Cuántas salas ya se han desocupado del hospital para trasladar los pacientes aquí y tener mal lugar para COVID? Nosotros lo que estamos haciendo, como las salas ya son, hay pacientes de todos los servicios, en todas las salas, lo que se hace es buscar la característica del paciente y por ahí vienen dos pacientes de ginecología, dos pacientes de cirugía, dos de neurocirugía. Es decir, que no es una sala entera que se va a irla, sino que de neurocirugía se pasa a alguna sala del hospital y de esa sala se pasa al paciente al hospital militar. Lo que necesitamos es vaciar la sala 3 para poder, que va a ser la próxima sala que tiene paneles de oxígeno, para ahí poder internar pacientes de COVID positivo. Hoy el punto clave de esta lucha es bajar el contagio, bajar los números que dijo el intendente en tres días porque todo este número récord que vimos ayer, antes de ayer, lo vamos a ver reflejado en 7 a 10 días, que es cuando el paciente está requiriendo internación al séptimo 10 días de COVID positivo. Entonces nosotros nos tenemos que preparar con estos números para que dentro de 7 días posiblemente estemos peor que hoy y tenemos que adaptar el hospital para poder contener esa demanda. Y por decirle un ejemplo, ayer mismo, habiendo anunciado las medidas y sin todavía estar en vigencia, pero ya sabiendo, solamente entraron 6 accidentados, cuando en el fin de semana habían entrado 26. Entonces esto da una pauta de que cuando se disminuye la circulación, disminuyen los accidentes y así vamos a ocupar todas las camas para COVID.